Fue escrita por el paso que tuvo Perú Salvaje por Lima en busca de, digamos, de oportunidades debido a que veíamos que acá en Trujillo quizás no podíamos avanzar más allá porque por muchos factores, como el hecho de que era un mercado pequeño para la música propia era un mercado que estaba saturado de covers, de bandas que hacen covers entonces no había espacio para la expresión propia, para la expresión original entonces pensando, dijimos, bueno, vámonos a Lima quizás en Lima sí tengamos más oportunidad, en Lima hay más gente en Lima hay más movimientos, hay más cosas y fuimos cual provincianos y nos chocamos con la realidad dura que había que sacrificar muchas cosas para poder subsistir ahí y por eso es que se escribe Sacrificio basándonos en la historia de un hombre también, quizás de un campesino y el sacrificio diario que él hace quizás por su familia todo el ritual que tiene de la cosecha, de la siembra siempre vamos quizás por ese aspecto pero al final hay un trasfondo, el trasfondo quizás era ese el día a día, el día a día nuestro de tener que hacer un montón de cosas para poder hacer nuestra música cuando nace el sol entre sus ojos vientos de esperanza en su corazón las manos llenas de coraje gotean sudor de devoción gotean sudor de devoción gotean sudor de devoción ya está de pie con toda fuerza el amor humano es su motor el amor humano es su motor no quiere pensar en injusticias una cruce es una voz una sonrisa sonrisa cuando baja el sol hacia sus hombros rebalsa el fuego de su ser más el alma inocente siembra todo su querer fundido al capo que un día lo vio nacer que un día lo vio nacer ya está comenzando la fiesta el cielo empieza a llorar a menos no hay poco la vida y es una sonrisa que un día lo vio nacer y que el mirar en la vida lo vio nacer y que era muy malo se hace una movida que le pide grito y se lo deja respirar que le de la bruta queda en tu hereda y que le castigó a que él no supo aprovechar y buscar en sus vebices Es el amor y la bondad, la que se ha desvanecido de la humanidad Y al olvidar lo del cual, jamás puede volver Una base de Dios que sonó, es un ojo Esta es mi tierra que vivo yo No se chifrará en lo que es mi Esta es mi tierra que vivo yo No se chifrará en lo que es mi El espejo refleja las ansias De sobrevivir un día más En su cuerpo ha escrito una historia De sacrificio y de lealtad De sacrificio y de lealtad Oh, 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 oh Esta es mi tierra que vivo yo la autoridad que le pide grito que no deja respirar en lo de la puta que tanto anhelar y que dejas digo a quien no supo aprovechar buscar en sus raíces el amor y la bondad de que se vende a ese lado de la humanidad y al final del ritual el paz puede volar una vez en la tierra que solo suena el paz puede volar